¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 bueno, 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 bueno a ver, a ver, a ver uff, que me está disparando corre, corre no sé dónde está yo me voy, quita, quita, quita quita están repareciendo otra vez o sea que hay más mapa y al fondo o qué madre mía dónde están esta gente ahí hay uno, ¿no? a ver, a ver, a ver, que se escapa uno uff, matao ah, bueno, lo mato aquí hay este, uuuh vamos, me voy, me voy, ya he hecho todo lo que tenía que hacer me voy, bueno, estoy aquí otra vez sangrando aquí, bueno, bueno, bueno espectacular, para que mate ya he sido seguido, vamos quickscope a ver, vamos a ver dónde está la gente tienen que estar todos ahí frente vamos a tirar la artillería no debe ser que me suicide porque esto es similar al ataque en el Call of Duty 5 venga, tío es que no estoy yo muy preciso, eh yo creo que ni le habré llegada ay porque sí, sí que me suicidaba para lo poco que juego muere, asómate uuuh, en todos los dientes por favor madre mía yo tengo perritos, uy bueno, 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 me crezco, me crezco, me crezco bueno, aquí no hay salida dónde hay gente, dónde hay gente que me vuelvo loco, me vuelvo loco uy, veo un tanque vamos para allá venga, tío qué pasa, se estaba mirando que no se lleven el tanque o qué bueno, venga, vamos perritos wow como me encanta, ni un impacto todavía este mapa es enorme enorme ya sé por qué ponen los tanques le tendría que poner quads así bueno bueno, bueno, bueno que de gente que regalan ahí, tío madre mía, que regalaban ahí madre mía ahí no, ahí no se puede ir porque bueno, mira los perritos ahí vamos perros que para algo he estado sin alimentaros un buen tiempo para que deis la talla me quedo aquí en plan bueno mira, me llevo una mazorca ahí del campo de maíz porque me, vamos, me hace tragado todas a ver a estos perros que les pasa a mato de noquillas ahí hay uno mira, los perros no se mueven ahí cógeme eso wow, qué bueno mira, ahí los perros se van vamos perritos corre, corre, corre oye, mira cómo juegan pero que no tenéis que jugar, tenéis que matar a ver, ahí viene un tanque, ¿no? mira que grande el tanque para no verle, eh ¿dónde está? hostia, vale está ahí corre, 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 corre recargo muere bueno, que hay que hacer para destruir aquí un tanque no, no han destruido un tanque en mi vida bueno, ya os he dicho que yo lo máximo que llegué fue al nivel 13 luego ya me hackearon la partida por desgracia el juego me lo fastidiaron este me, me han agonado la cabeza yo lo, oh, uno mira a ver, asómate oh, qué bien bueno, bueno, bueno me crezco, me crezco bueno vamos, artillería yo me voy de aquí ya he hecho demasiados amigos en el tren ese en las vías eh, podré matar con la artillería obviamente sí, ¿no? vosotros que sabréis más podré matar con la artillería wow a los tanques, sí, ¿no? que hay un misil eso si fuera, vamos oh, mira un tanque, lo cojo nunca he montado un tanque vamos para adentro eh, ¿cómo se sube? al cuadrado ala uy, qué lento va esto perros no disponibles ah, vale yo me bajo por si era que no me ha dejado dentro del del tanque a ver, ¿dónde están? vale, voy a meter un misilazo ah, que hay hueco para dos impacto, por favor si es un... uf, 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 impacto pero tío, que se estoy metiendo unos cebollazos que... impacto el hombre que desayunaba planchas de acero anda ya, tío pesado madre mía impacto, no me lo creo todavía vamos, que se cala se me cala aquí, eh el coche aquí se me cala ¿dónde está? bueno, ¿y este? toma madre mía a la lona yo me bajo de aquí ah, mira, yo... wow, wow de un tiro racha de 10 vamos, que me crezco y este... muere wow la definitiva bonificación por partida hemos... bueno, prácticamente casi hemos llegado a doblar a los enemigos wow, que... 26-4 no me esperaba yo este ni mucho menos y menos con un francotirador sin haber jugado apenas aquí bueno, espero que os haya gustado el vídeo que lo votéis como siempre comentéis favoritos un saludo y hasta la próxima je je je